Yo soy Ruben2CNT y continuamos en el canal con la serie Yu-Gi-Oh! Duel Links en la cual tenemos un nuevo evento en el cual podemos desbloquear a un nuevo personaje en este caso en el mundo de Art Fight como es Dennis McFile aquí lo tenemos, desbloquea a Dennis McFile hasta el 13 de mayo progresa por el evento para desbloquear a Dennis McFile y obtener la nueva carta ultra rara Artilusionista Truco de Sombrero completa el episodio 3 para desbloquearlo recompensas recomendadas del evento, evidentemente el propio Dennis McFile un duelista que aprende habilidades como la superilusión del siglo que añade al artilusionista ilusionista del trapecio a tu deck y espectáculo de artilusionista que te ayuda a llevar a cabo las tácticas de los monstruos artilusionistas y aquí tenemos su carta insignia el artilusionista del trapecio el monstruo X y Z de insignia de Dennis una vez por turno durante la main phase de cualquier jugador puedes hacer que otro monstruo en posición de ataque boca arriba en el campo ataque dos veces este efecto se hace en el momento este efecto hace que el monstruo se destruya al final de la battle phase pero esto no será un problema si ganas el duelo antes y luego las cartas que podemos obtener son artilusionista truco de sombrero y artilusionista comedor de llamas aparte de otras cartas como la excavación de la piedra mágica, la vara mágica, la vara descartable y... vale, vamos a farmear aquí a nuestro amigo nivel 40 evidentemente con Claudians y luego vamos a verlo con Yuves vamos en segundo lugar vamos a ver qué mano tenemos vale, una mano buenísima y ya empezamos a ganar puntos vale, lo primero que vamos a hacer es activar el caldero del hombre viejo porque ya, aunque lo activamos en el primer turno, podemos empezar a ganar vida todos los turnos vamos a ir ganando cada vez más vida 500 extra luego jugamos el santuario en el cielo e invoco a nube ácida con esto ya estaríamos protegidos de momento vale otros mil puntos y yo sigo activando el caldero porque probándolo me di cuenta de que tuve una mala mano que no me salía el santuario en el cielo pero me salieron dos calderos y con la recuperación de esos calderos podía sostener el duelo porque ganando cada vez 500 puntos extra este duelo lo necesitamos para el dragón arado de Raph y que podemos destruirle monstruos pero no estos en concreto pero no estos en concreto así que si necesitamos acelerar el deck lo podemos hacer con ceradías vale luego hay que tener cuidado con ese monstruo ahora le destruimos al monstruo insignia y también hay que tener cuidado porque tiene un monstruo que nos va a hacer daño pero bueno por eso tenemos aquí el caldero para ir sumándonos puntos invocamos a este cirostratus vamos a activar el efecto para quitarle aquí a ese monstruo fuera y en principio no me hace falta de momento destruir nada más recordemos que tiene que tener un monstruo en ataque para el tema de Raph podríamos jugar el segundo caldero pero con uno es más que suficiente activo más que nada pues luego tenemos que jugar una carta trampa para evitar cosas de la mano vale puedo poner este en defensa le destruimos y le invocamos este tener siempre 3 Claudian vale ahí no se empieza a pegar pero como veis que nos ha pegado 250 le podemos destruir y no nos pega más le quitamos el monstruo por el contador y si acaso os da miedo alguna de las cartas trampa tenemos no veis lo que estamos ganando con el caldero por turno con lo cual por tema de vida si tenéis el caldero activo en los primeros turnos no va a ser y Raph va a llegar a los puntos en cualquier momento vale perfecto porque ahora podemos acelerar nosotros el deck bueno si no es un santuario en el cielo da igual es decir puedo activar el defecto de celadías y acelerar nuestro deck sacamos el segundo santuario en el cielo no hay ningún problema vale ahora si nos preocupara en este caso esa carta que ha puesto ahí boca abajo pues podemos sacrificar al propio nube ácida que no podemos hacer su efecto porque es el primer monstruo que hemos invocado sacamos a esta nube ácida porque tiene una carta trampa que nos puede fastidiar que no es la polimerización precisamente necesitamos el otro nube ácida me voy a esperar vale la barra atada no me preocupa llevamos la barrera espiritual una copia por si acaso no nos saliera el santuario en el cielo y ahora voy a ver si esa carta que tiene es la que me preocupa o no que son unos globos si es bien si no tenemos problemas no, no es vale si no juega la carta es que ahora la puede jugar ahí está la barrera de burbujas y hemos jugado los tres estos no puede ser destruida en batalla vale bueno dentro de lo que cabe no es malo porque dice monstruos artilusionistas vale pero este no es el artilusionista estos dos si pero el otro no con lo cual ya hemos llegado a esto porque de victoria por bonus de daño se considera con tres o menos cartas en el deck por deck casi vacío con lo cual tener controlado eso no destruyáis a ser posible el giberno mecanismo antiguo más que nada porque así le podéis hacer el daño y podríais jugar esta carta para que no pueda activar los efectos de la mano que la debería haber jugado yo porque ahí está si hacemos eso destruimos el monstruo pero no conseguimos nada y acabamos el duro porque nos quedan mil puntos vale por eso había que haber esperado un turno y haber jugado el drenaje este para evitar que nos haga daño tenéis que tener cuidado con la carta mágica y con las cartas que tiene en la mano a no ser que las haya utilizado para la fusión que a veces las utiliza vamos a jugar otro duelo ya teniendo en cuenta esas dos cosas pues aparece en el portal y luego vamos con yubel pero tener en cuenta esas dos cosas con lo cual si le dejáis llenar el campo bien pero vale ahora lo único es que empezamos nosotros pero yo voy a empezar dándome vida y activar siempre que podáis el efecto vale evidentemente el santrón en el cielo no lo destruye y lo malo es que que me salga nube ácida la primera carta cuando hay cartas que destruir bueno se hace daño él nosotros no lo hemos hecho daño tenemos el espacio así que voy a colocar ya el drenaje mental para evitar problemas en el último turno vale la ilusionista del trapecio realmente lo podéis activar en cualquier momento porque es una trampa continua lo único que tener en cuenta que son mil puntos de vida por eso es mejor jugar con el caldero activo todos los turnos pues su activación cuesta mil puntos de vida es lo único a tener en cuenta ahora ya no puede activar monstruos en la mano y a mí no me interesa destruir el caballero porque realmente como no tiene protección con los globos me da igual con lo cual le petamos el monstruo este y ya está que invoque otro monstruo me da igual eso es lo de menos y una vez que llene el campo si no puedo hacer fusiones pues en ocasiones pone sincronía y ya está este me va a estar quitando 300 puntos cada turno vamos recuperando cada turno ya 2500 luego 3000 y eso me preocupa entre 0 y menos 20 ya me quite 300 puntos por turno vale me sale nube ácida así que perfecto realmente la situación ideal de tener las cartas sería estas tres un caldero mágico, una barrera espiritual y un drenaje mental obviamente aparte del santuario en el cielo y ya tengo nube ácida por si acaso activa los globos de hecho podemos quitar este, invocar al atlus y activar su efecto porque de este no me importa retirar sus contadores anda si le hemos quitado una carta vale no pasa nada que me estás quitando 300 puntos yo recupero 3000, bueno 4000 mejor para mí mejor para mí vale me quitas 500, recupero mucho más tú has hecho tu trabajo así que vamos a quitar el monstruo que me hace daño voy a quitar el otro este, el de 600 más que nada pues lo puede poner como monstruo de péndulo ahí se va ahí si, que me quite 500 recuperando 5000 o 6000 mi turno como que me viene a dar igual lo único que puede hacer es activar la carta otro caldero del hombre viejo no vamos a jugarlo llevamos 3 más que nada por acelerar la posibilidad de que salga en los primeros turnos y empezar a ganar vida más que nada porque es un pelín pesado con el tema de el hacernos el daño no por otra cosa vamos que si te quita 500 y ya gana y recuperamos lo que nos quita más 500 extra cada turno vale perfecto ha jugado la barrera de burbujas a mí me sirve por eso había guardado hasta ahora el efecto del claudia nube ácida vamos a quitarle la barrera de burbujas ahora ya da igual el monstruo que tenga en el caso de que no pudiéramos destruir la barrera de burbujas por eso he dicho que no le destruyáis el caballero del mecanismo antiguo o cualquier otro monstruo que no sea en este caso aquí artilusionista aunque ahora tiene varios que no lo son vale podemos jugar ya el dragón arado de Ray ganar el encuentro porque ahora no tiene monstruos en la mano que activar ahí está si controlamos esas dos cosas realmente la carta mágica si tiene cualquier otro monstruo que no sea el que afecta a los globos perfecto bueno 8300 ahí está seguimos avanzando también en la investigación esta que tenemos que ahora le echaremos un vistazo bueno saltamos a esta ha aparecido aquí nuestro amigo Yuya gana y completa el evento bueno vamos a echarle un vistazo lo primero aquí hasta que donde está el evento aquí de hasta el día 7 de mayo que nos trae como recompensa esta carta Caim caballero artiluminisciente luego también tenemos esta campaña para obtener al soldado gigante de acero y la segunda copia de la carta que nos trae en la propia esta de misiones esta de Duelin y luego aparte también tenemos las nuevas cartas de duelos igualados cortocircuito para speed duel y regreso del dragón para rush duel bien vamos a echarle un vistazo al deck y de donde conseguir las cartas de claudian pero antes la aplicación para variar tendría que fallar aquí tenemos este deck de claudian a ver donde conseguir las cartas dragón alado de rare recompensa de misión permanente recordar que está la otra versión que no tenéis que jugar esta si yo pongo aquí dragón alado en principio debería padecer podéis jugar esta versión si no tenéis esta tampoco es necesario luego cera díaz es un objeto ahora mismo que solo se puede conseguir ganando a tori meadows como recompensa aleatoria claudian atlus este gaia genesis de hecho todos los clubian son de gaia genesis ya lo voy avisando vale gaia genesis el caldero del hombre viejo es recompensa de duelo contra el abuelo ahora mismo como recompensa al azar el santuario en el cielo es de duelos igualados la barrera espiritual es contra bastión mis agua si queréis la podéis quitar y el drenaje mental es de aérea la saul y del oro por de hecho si no me equivoco creo que los claudian si acaso no los tenéis y los queréis conseguir gastar fichas en ello no sé hasta qué punto porque creo que la caja ya está disponible por fichas es decir si tenéis fichas y buscáis alguna carta y yo perdón aquí no es aquí en el cambio a cartas aquí podéis mirar directamente en cajas intercambiables podéis buscar y ahí veis como los podéis conseguir en el caso de que necesitéis alguno yo recomiendo estos dos y a mayores este porque son los que tienen el efecto de no destruir bueno este también el clodian ojo del tifón lo que pasa que este es por sacrificio con lo cual esto no requiere sacrificio y son los que uso pero bueno si os falta alguna carta podéis buscar a ver si por fichas la podéis conseguir y ahora nos vamos al mundo de GX a probar a Jubel contra Dennis McFaith a mí el que mejor resultado más dado es el de Claudian teniendo en cuenta esos pequeños detalles que habéis visto obviamente y lo he hecho para que lo vierais aquí tenemos el deck así que vamos a jugar con él lo estuve quitando todos los decks que tenía de Jubel vale bueno vamos a recoger esto que tenemos aquí del evento que son máscaras y obviamente también tenemos si jugamos duelos igualados 120 máscaras o lo que es lo mismo poder jugar un duelo contra Dennis McFaith en el portal a nivel 40 con las recompensas por 3 porque es lo que nos vale el multiplicador por 48 como veis 120 máscaras vale nivel 40 vamos al duelo como digo si tenéis Claudian yo usaría Claudian pero por si acaso vamos a ver el de Jubel y os enseño también la opción vale mano lamentable teniendo un montón de cartas lo que pasa que bueno esto me va a valer para luego robar a Jubel obviamente lo único malo es que nos quita vida y se ha quitado el vida vale activamos la habilidad obviamente nos da Jubel ya colocamos aquí a este amigo que ahora cuando se destruya destruya a Jubel y activamos el efecto eso sí que nos vamos a quitar puntos de vida sí vale dame otra Jubel por lo que pueda pasar obviamente ahora nosotros destruimos a Jubel vale y el efecto que porque no he podido utilizar el efecto gracias gracias ahora sí no sé porque el del Jaxa no me ha dejado utilizarlo vamos a colocar ya las flechas que no sé no sé si son necesarias o no bueno para evitar el tema de los lobos terminamos el turno y como y como aquí va a ser con el tema del dragón de montaje ahora sí que tengo que acelerar el D así que ahora lo acelero bueno no hace falta son nueve y nueve aquí sí que hay que tener el tema controlado del daño ah vale pues esa carta no se destruye nos queda un turno vale evidentemente con jubel como veis si no sacamos la carta mágica que tenemos no nos sirve tanto por eso prefiero claudia juegue con el caldero del hombre viejo empezamos a recuperar vida y no tenemos ningún problema y esto es para desterrar el monstruo pero realmente casi que te diría que un caldero del hombre viejo te viene bien y la otra carta para negar la carta en la mano de hecho las flechas no te van a servir y yo le pondría un caldero y si lo robas bien pero evidentemente como digo prefiero los claudia lo podrías tener así y ya está y aquí cuando active la carta en la mano en el cementerio desterramos la carta para que no pueda activar el efecto del monstruo que protege a los otros monstruos y aquí lo único el tema de que si juega los globos pues que es un problema pero por eso digo yo me quedo con el de de claudia que lo podéis utilizar con cualquier personaje que tenga sonrisa del hada no es necesario jugarlo con Zuzu si veis aquí bueno aquí no perdonen habilidades y veis sonrisa del hada aquí tenéis todos los personajes que podéis utilizar que tienen sonrisa del hada Isuzu Jesse Anderson Blair Tori Meadows Tuzu Boyle Sora Pierce y Ángel Azul esos son los personajes es que hay con sonrisa del hada para poder utilizar los claudia yo voy a dejar este vídeo por aquí gracias por verlo podéis ver si os ha gustado favoritos os ha encantado también podéis suscribiros al canal dejarme preguntas dudas o piden sugerencias en la caja de comentarios compartir el vídeo y nos vemos el próximo vídeo de Yu-Gi-Gi-Oh Duel Dins en otros vídeos en el de YouTube o en los de estos en la plataforma morada adiós